Hoy te voy a explicar paso a paso cómo agregar la ubicación de tu proyecto en Archicad. Con esto vas a poder cargar información a tu modelo BIM y hacer un estudio de asoleamiento con precisión. Comenzamos. Vamos a Google Maps para obtener las coordenadas. Tenemos que buscar el lugar donde se ubica nuestro proyecto y cliquear en la posición para que nos muestre los datos. Vamos a ver en la parte inferior que nos da las coordenadas y si hacemos clic en ellas podremos ver la información completa en el lado izquierdo de la pantalla. Ahora vamos a Archicad y nos dirigimos a Opciones, Preferencias de Proyecto y Definición de Ubicación. En esta ventana vamos a completar la información de latitud y longitud con los datos que nos brinda Google Maps. Copiamos y pegamos la latitud en grados, minutos y segundos y hacemos lo mismo para la longitud. Es importante prestar atención a las unidades. Desde la flecha podemos cambiar entre grados decimales y grados minutos y segundos. Si bien podemos usar cualquiera de las dos unidades, tenemos que revisar que coincidan los datos que copiamos de Google Maps con la unidad que tenemos de trabajo en Archicad. Verificamos que sean norte o sur y oeste o este según corresponda y damos clic donde dice Mostrar en Google Maps. Esto último es muy importante para verificar que los datos que ingresamos son correctos. Si al abrir Google Maps la ubicación que nos muestra es correcta, ya tenemos nuestro proyecto situado geográficamente. El próximo paso es orientar el norte y antes de ubicarlo te invito a suscribirte al canal y dejarme un comentario sobre los temas que quieras ver en los próximos videos. Esto me ayuda mucho a seguir generando contenido gratuito. Ya contamos con una referencia que la pueden obtener de Google Maps o un plano de sitio y nos dirigimos una vez más a opciones, preferencias de proyecto y la opción de abajo a la que excedimos anteriormente que es definir norte del proyecto. Al hacer esto vemos que el cursor cambia y dibujando una línea en el sentido del norte podremos configurar la orientación de nuestro proyecto. Con estos pasos ya podemos comenzar a utilizar la ubicación para por ejemplo realizar un estudio de asoleamiento. Te dejo en la descripción y en las tarjetas el link al video donde explico paso a paso cómo realizar el estudio de asolamiento. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chau chau.